La historia de Mandito, capítulo número 5, una escena aterradora. Mandito es un niño de 7 años, vive con sus padres, su hermana y su gata. Un día una vecina le encomienda la misión de cuidar sus plantas, pero algunos ruidos extraños provienen de su casa y allí no hay nadie. Los gemelos Milo y Molo, vecinos de Mandito, comparten dulces por motivo de su cumpleaños. Niños de otros edificios y los vecinos del mismo edificio vienen a recibir sus bolsitas llenas de chocolate. Mandito observa que uno de sus vecinos bota la basura al suelo, quiere hacerle caer en cuenta de su error, pero espera a ir a su casa a hacer una tarea del colegio. Al llegar, su madre le dice que no está. Mandito vuelve a su casa y antes de dormir recibe un extraño mensaje. El hermano de su amigo le confiesa que Loterín ha desaparecido misteriosamente y cree que puede estar en el apartamento donde Mandito debe cuidar las plantas. Ya habían entrado al apartamento. Avanzaron un poco y vieron al pequeño Loterín en una habitación como medio hipnotizado. Cuando su hermano Lotero del Medio quiso despertarlo, sintieron unos movimientos en la esquina de la habitación. Era una criatura horrenda, con tres ojos rojos y vidriosos, dientes en forma de tenedores plásticos llenos de comida podrida. Soy el temible máximo desecho, príncipe de la podredumbre y de la suciedad. Quiero acabar con este mundo con la ayuda de los niños que botan la basura al suelo y no reciclan. Los traigo a este lugar para lavarles el cerebro, para que sigan dañando el medio ambiente y me ayuden a cumplir mi misión. Estaban aterrados. Cuánta maldad en este ser. Tenía un olor asqueroso. Pero Mandito recordó algo que literalmente le salvaría la vida. En su clase de biología, el profesor les explicó que la mejor manera de manejar la basura es clasificándola y separándola. Y en un arranque de valentía gritó a Lotero del Medio, ¡saca a tu hermano rápidamente! Y cerraron la puerta de esa habitación. Con Loterín en el suelo, medio dormido, se les ocurrió organizar las basuras del lugar y sintieron cómo iba disminuyendo los golpes del máximo desecho a la puerta. Loterín despertó y no sabía cómo había llegado allí. Terminaron de recoger todo y cuando abrieron la puerta de esa habitación donde estaba Loterín, sólo vieron un puñado de basura desparramada en el suelo. Lo que alimentaba máximo desecho es el desorden y la suciedad de un lugar, concluyó Mandito. Acabaron de organizar todas las basuras en bolsas según si eran reciclables o no y las pusieron en el lugar indicado. Todo en mucho silencio. Te invito a que sigas con la historia de Mandito y descubras qué pasará luego.